¿Enlaces? ¿Cómo? ¿Seguro? ¡Orale pues! ¡Pues ahí nos vemos! ¡No, no, no! ¡Así bájalo! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡No te preocupes! ¡Cuírate! ¡Nos vemos! ¡Hey chonda amigos de YouTube! ¡Bienvenidos a otro día más con Monchito! ¡Hoy es un día soleado con muchísimo viento! Ya es un poco tarde, ya pasa de las 4 creo, ya van a dar las 4 Vamos empezando tarde por un problema que hubo con el servicio de internet Pero pues ya vamos en camino, ahorita vamos rumbo a recoger al Chalán Y de ahí nos vamos a conectar un ratito a lo que es Este... La plataforma de Pobre Quad está tirado Vamos a ver si se le quedó por gasolina ¿Se te quedó por gas? ¡No! ¿No? ¿No quiere prender? ¿No quiere prender? ¡No! Si quieres todo un bochoncillo aunque sea que le avances un rato ¡Vale! ¿Sí? Si quieres pásala para acá para irnos con la... ¿Vas todo al arenal? ¿Todo derecho? ¡No! ¡No! ¡No es un rato en la casa ¡Lo! ¡Eh! ¿Cómo? A ver No Ahí voy Sí ¿Alto en el vuelo bajas no? 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 ¿Alto en el vuelo bajas? No, 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 así bájalo, no, 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 está bien, no te preocupes, cuídate, nos vemos Pues listo ya, le dimos su buena aventona al compañero Ya no caminó, sí estaba bien lejos para venirse a pie Qué bueno que lo pudimos apoyar Esta es la calle que les digo que cómo les gusta venirse por este lado Listo, pues ya tenemos el pedido, vamos a entregarlo No sé si me quiere comer o me quiere, se asustó Y me asustó a mí, no manches Pues como ven no está tan lleno pero tampoco tan vacío Deimos la sesión Ainen O C Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.